En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. El alemán Alexander Schulz, uno de los más grandes exponentes del deporte de aventura Hightline y poseedor de múltiples marcas mundiales, rompió dos nuevos récords globales sobre el cañón del sumidero en Chiapas al realizar el cruce sobre cuerda más largo del mundo con los ojos vendados, así como el cruce más alto del mundo con los ojos vendados. La chiapaneca Patricia Armendariz, diputada por Morena, de nueva cuenta volvió a generar polémica en redes sociales, ahora por informar sobre un récord en las remesas. Cientos de usuarios le recordaron que las remesas son de personas que han migrado ante la falta de oportunidades. El general en retiro Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes fue detenido en Oaxaca, de Juárez. El general de división en retiro del Ejército Mexicano fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de extorsión. Mientras el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, festejaba la caravana navideña en la ciudad, cinco defensores del medio ambiente estaban secuestrados. Los problemas no resueltos por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador provocaron que la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bloqueara la Torre Chiapas y el Libramiento Norte durante la primera semana de diciembre. Un accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo dejó 53 muertos y decenas de migrantes heridos. La Fiscalía General de la República trajo el caso. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer en sus redes sociales que, en una escena con la niñez del DIF, conoció la historia de un niño y dos niñas de Chiapas que fueron abandonados en su estado. Daniela Toledo, originaria de Tapachula, se encontraba realizando su servicio social en un hospital de San Cristóbal de las Casas. Fue asesinada el 17 de diciembre en su domicilio. Decenas se manifestaron para exigir justicia con perspectiva de género. La Secretaría de Obras Públicas, que dirige Ángel Torres Culebro, clasificó las obras de los libramientos de Tuxtla Gutiérrez como seguridad pública y, con ello, prácticamente no se pueden revelar detalles de su implementación. El 30 de diciembre fueron repatriados los cuerpos de 15 guatemaltecos que murieron el pasado 9 de diciembre tras la volcadura de un tráiler en la vía Chiapa de Corzo-Tuxla que transportaba a más de un centenar de migrantes. Hasta el 27 de diciembre, de las 114 personas migrantes que resultaron lesionadas como resultado del accidente ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxla Gutiérrez, 85 fueron dadas de alta.